Hola, soy Humberto Pedrosa de ANDA y estamos armando un modelo de regresión logística. En la cápsula anterior utilizamos a través de esta gráfica de dispersión si nuestro modelo es bueno para hacer pronósticos, en la medida en que se forme esta S en la gráfica. Si no se forma la S y si vemos más bien un conjunto de puntos difuso como si fuera una nube, o bien se alinean todos así solamente en un solo nivel, entonces nuestro modelo de regresión logística no sería bueno. Afortunadamente con nosotros sí se armó la S, quiere decir que nuestro modelo sí es bueno. Pero continuemos haciendo el análisis. Ahora vamos a eliminar esta tabla de aquí para revisar en cuantas ocasiones el pronóstico de 0 o de 1 coincidió con la realidad también de 0 o de 1. Esta tabla se llama la tabla de confusión. Vamos entonces a llenarla, vamos a hacer el conteo de en cuantas veces el pronóstico sí coincidió con la realidad. A partir de esta tabla podremos calcular los valores, el valor de la exactitud, de la precisión y de la sensibilidad. Bueno, llenemos primero la tabla. Para poder llenar la tabla, mira, tengo aquí en esta columna la realidad de si el cliente compró o no el perfume. Entonces voy a seleccionar todos estos datos sin el encabezado, así, y a todos estos datos en la parte de aquí le voy a poner el nombre de real. Voy a etiquetar ese conjunto de celdas con ese nombre. Y ahora, ¿dónde tengo el pronóstico? La clasificación pronosticada está aquí en esta columna. Bueno, selecciono también todos estos datos y le voy a poner aquí el nombre de pronóstico. Etiqueto los datos. Ahora sí, va a ser más sencillo llenar la tabla. Para verificar en cuantas veces el pronóstico coincidió con la realidad. Bueno, vamos primero a contar en cuantas ocasiones el pronóstico de 0 coincidió con la realidad del 0. Entonces, mira, para ello voy a usar la siguiente fórmula. Voy a poner igual. Voy a hacer la fórmula aquí arriba para que el color azul no me haga ruido. Cierto, tengo colores en las celdas porque estos colores me van a servir posteriormente para explicar la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Entonces, por ahora, calculemos aquí en cuantas ocasiones la realidad de 0 coincidió con el pronóstico de 0. Y voy a escribir la fórmula así. Es igual a COUNTIFS. Y luego pongo la etiqueta de real, coma, coincidió con el 0. Y luego pongo una coma. Y luego pongo la etiqueta de pronóstico, coma, que coincidió con un 0. Cierro paréntesis y oprimo enter. En 44 ocasiones el pronóstico fue de 0 y coincidió con la realidad de 0. Ahora veamos en cuantas ocasiones el pronóstico de 1 coincidió con la realidad de 1. Escribo la fórmula, es igual a COUNTIFS, abro paréntesis, donde los datos etiquetados como real coinciden con el 1, coma, y los datos etiquetados como pronóstico coinciden con, también con el 1. Cierro paréntesis, 51. Bueno, ahora vamos a calcular las otras celdas de la tabla, donde el pronóstico no coincidió con la realidad. Primero, cuando la realidad fue de 0 y el pronóstico fue de 1. Entonces escribimos, es igual a COUNTIFS, abro paréntesis, y escribo la etiqueta de real, donde el real fue de 0, coma, y luego donde el pronóstico, coma, fue de 1. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, y ya está. Ahora vamos calculando donde la realidad fue de 1 y el pronóstico fue de 0. Es igual a COUNTIFS, abro paréntesis, donde real fue de 1, coma, y pronóstico, coma, fue de 0. Cierro paréntesis, subrimo, enter. Ya está. Bueno, al ver los 4 casos, ya yo me doy cuenta de que el pronóstico es bastante bueno, porque en la mayor parte de las ocasiones sí le atina, ¿sí? 44 más 51 veces es donde le atinamos al pronóstico, contra solamente 3 más 2, que son 5, solamente en 5 ocasiones no le atinamos al pronóstico. Voy a calcular ahora los totales de la tabla. Primero el total de los renglones. Así sumo el total de los renglones. También sumo el segundo renglón. Y ahora voy a sumar las columnas. Es igual a suma de la primera columna. Y ahora sumo la segunda columna. Esta y luego el total. Voy a hacer la suma de todas las celdas interiores para el total. Lo estoy haciendo muy manual para que no se me borre el formato que ya tengo. Porque ese formato me sirve precisamente para explicar la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Primero, vamos calculando tan exactos son nuestros pronósticos. La exactitud se refiere al porcentaje en el que el pronóstico coincidió con la realidad. Coincidió en los casos donde las celdas están marcadas en azul. Aquí en las celdas interiores nada más me tengo que fijar. Entonces, la exactitud va a ser igual a los 44, que coincidió el pronóstico de 0 con la realidad de 0, más los 51, donde el pronóstico de 1 coincidió con la realidad de 1. Esto lo voy a dividir entre el total de datos que tengo, que es la celda que tengo aquí en la esquina inferior derecha de la tabla. Excelente. Mi modelo tiene una exactitud del 95%, bastante bueno. Ahora vamos a calcular la precisión. La precisión, lo estoy marcando aquí en celda roja, fíjate que se refiere al porcentaje en el que la realidad positiva coincidió con el pronóstico positivo. Entonces, aquí tenemos la realidad positiva y aquí tenemos el pronóstico positivo. Entonces, vamos a dividir solamente estos 51, donde la realidad positiva coincidió con el pronóstico positivo y el pronóstico positivo en total tenemos 53. Entonces, vamos a dividir los 51 entre los 53. Y así, nuestro modelo es preciso en un 96.23%. Vamos ahora a calcular la sensibilidad, que se refiere al porcentaje en el que el pronóstico positivo fue correcto. Entonces, mira, aquí tenemos los pronósticos positivos, pero los correctos fueron nada más estos 51, porque estos dos de acá ya no coincidió. Entonces, la sensibilidad va a ser igual a, no estoy en la celda correcta, es aquí, es igual a estos 51 divididos entre los 54 que realmente salieron positivos. Entonces, así tenemos una sensibilidad del 94.44%. Con esto ya nos podemos dar una idea de que el modelo es bastante bueno. Pero estos valores, de alguna manera, están condicionados por el punto de corte, ¿sí?, que es de 0.5 en este caso. ¿Qué tal si yo pongo el punto de corte ahora mejor en 0.2? Vamos viendo qué pasa con esos valores de sensibilidad, de exactitud y precisión. Mira, si yo pongo el punto de corte en 0.2, entonces cambia también la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Ya no es tan bueno el modelo, era mejor cuando estábamos en 0.5. ¿Cómo podemos elegir el punto óptimo de corte? Bueno, pues eso lo veremos en la siguiente cápsula. Gracias por tu atención. Gracias. Gracias. Gracias.